Persiste la inestabilidad, por lo menos durante esta semana. En El Dorado, las comisiones, perdón, los foros de seguridad están movilizados con una consigna. El Dorado no puede esperar más. ¿De qué se trata? Le vamos a preguntar al doctor Sebastián Camacho, que es presidente del foro de seguridad de la zona oeste del Dorado. Sebastián, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. La verdad que sí, hemos redactado un documento en común con los cuatro foros vecinales de la ciudad de El Dorado. Sí, por primera vez nos hemos juntado a tener un documento en común. Y bueno, justamente la consigna es la que claramente decías, El Dorado no puede esperar más. La verdad que vemos con mucha preocupación una discriminación muy acentuada en recursos en lo que recibe El Dorado y en lo que reciben otras ciudades con la misma envergadura que nuestra ciudad. Entonces, la verdad que, bueno, lo que pusimos en el documento es lo que pensamos, invitamos al gobernador, Oscar Herrera Huat, al ministro de gobierno, Marcelo Pérez, a que presten atención a la seguridad en El Dorado. La verdad que hace rato no distribuyen los recursos como pensamos que nos merecemos nosotros, que somos una ciudad con casi 100.000 habitantes, ¿sí? Con todo lo que El Dorado creció, ordenado o desordenado, pero la verdad que en recursos en seguridad, en materia de seguridad, que eso hablamos de cámaras de seguridad, de efectivos policiales, de herramientas tecnológicas, y también, bueno, de móviles, de instalaciones. Entonces, no vemos aparejado ese crecimiento poblacional con las partidas de recursos. Así que, bueno, la verdad que también por ahí hacer una salvedad laureano, viniendo de las ciencias sociales, entiendo que la solución a la inseguridad no es solamente una cuestión de policías o de cámaras de seguridad, ¿sí? De eso estamos de acuerdo, yo creo que es una solución integral. Ahora la realidad es que se necesitan recursos urgentes para paliar la situación, ¿sí? Porque esta situación viene desde arrastre. Sebastián, ¿cuántas cámaras tiene El Dorado y cuántas cámaras pretenden, teniendo, como usted dice, en cuenta el crecimiento poblacional? Sí, la verdad que actualmente funcionan solamente 18 cámaras en El Dorado, ¿sí? Se habían instalado en su momento 25 cámaras, de las cuales, desde que nosotros venimos controlando, viendo la manera en que funciona y observando, ya hace más de un año y medio, nunca funcionaron esas 25, ¿sí? Sí, solamente funcionan 18. Y hay una licitación, un contrato de licitación directa con una empresa que se llama Sum Electrónica, que es, bueno, el dueño justamente desde acá, El Dorado, que cobra por ese servicio, ¿sí? Cobra muy bien, porque la verdad que le pagan 800 mil pesos al mes, 10 millones 320 mil pesos al año, para que justamente funcionen esas 25 cámaras y no funcionan. La verdad que hasta a veces uno piensa que es un poco una tomada de pelo, ¿no? Porque uno está pagando por un servicio y ese servicio no te lo dan, ¿sí? La verdad que es un impuesto de todos los endoraenses, de los misioneros, porque la verdad que es una partida sola. Y, bueno, las cámaras no están funcionando en su totalidad. Y, bueno, y hacemos siempre una comparación nosotros que por ahí puede resultar o no agradable para aquel que escuche, ¿no? Pero hacemos una comparación con Obera, porque tenemos la misma cantidad de habitantes, ¿sí? O sea, la realidad es que por ahí hay diferencias, pero mínimas, ¿sí? Y no tenemos los mismos recursos que ellos, porque ellos tienen 78 cámaras, tengo entendido, funcionando, ¿sí? Eso hablando en cámaras. Después, si hablamos en efectivos policiales, ellos tienen más de 700, y nosotros tenemos, nosotros no tenemos 300 efectivos policiales. Entonces, vemos eso como diciendo, ¿no? ¿Por qué a mi hermano sí y a nosotros no? Más o menos es el reclamo. Sebastián, en el caso, sobre todo, de la unidad que existe, por lo que veo de todos los foros de seguridad, ¿hay algún tipo de delito en común que está en crecimiento? Que todos dijeron, ah, sí, a nosotros también nos pasa. Sí, la verdad que los bunkers, en los lugares donde venden estupefacientes, ¿no? Eso ha crecido en El Dorado. Tenemos barrios con más de 10 bunkers que los vecinos denuncian, hacen las denuncias anónimas. Y la verdad que, obviamente, con desánimo, cansados de denunciar, de ir a la justicia, y que esto justamente no tenga su efecto, ¿sí? Como decían los vecinos, sabemos que la justicia tiene su tiempo, eso es una realidad. Ahora, justamente, la exigencia, esta es de la parte de prevenir, ¿sí? Porque sabemos que con presencia policial, con cámaras de seguridad, sabemos que el delito se disuade, ¿sí? Que el delito se previene, justamente para no ir a la otra instancia que es más costosa, que obviamente los afectados en su mayoría se ven con un acceso limitado a la justicia. Entonces, en ese sentido, lo que estamos exigiendo es más prevención. ¿Hay algunos barrios más afectados que otros? ¿Algún barrio específicamente que ustedes sienten que realmente necesita mayor atención? Sí, justamente la jurisdicción donde preside el foro vecinal, que es la seccional segunda, son los barrios más populosos, ¿sí? Sin estigmatizar ni nada por el estilo. La verdad que son barrios abandonados, que están en desidia, ¿sí? Que están hace varios años en desidia, que no tienen los servicios básicos, ¿sí? Que muchas veces el transporte público no pasa porque llovía un poquito. Entonces, ese chico que se tendría que ir a la escuela se queda en el barrio, ¿sí? Y muchas veces, como yo digo, por ahí, porque por ahí hay veces que usamos el discurso fácil de decir, no, son responsables los padres. Pero, a ver, los padres se matan trabajando para que ese chico tenga leche, para que tenga yogur en la heladera. Y los padres están trabajando y ese chico está en el barrio. Y, por ende, necesita la contención del Estado. Así que, esa es la realidad del Dorado. Hay barrios que están muy, muy anegados, muy anegados. Y, bueno, más que nada estamos anegados en el tema de recursos, ¿sí? En recursos de seguridad. Sebastián, ¿qué pasa si no hay respuestas? Si no hay respuesta, la verdad que nosotros no venimos organizando. Venimos pidiendo diálogo con provincia. Yo dudo que las autoridades locales del Dorado planteen esta situación en provincia, ¿sí? Porque viene sucediendo hace años. No es posible que suceda lo mismo todo el tiempo. Si no hay respuesta, nosotros no vamos a seguir organizando, vamos a seguir responsabilizando. Vamos a seguir señalando, ¿sí? Y poniendo en evidencia al gobierno provincial. La verdad que hasta injusto, ¿no? Porque uno si lo analiza políticamente, la renovación... El Dorado para la renovación siempre fue la niña bonita, ¿sí? Se llevan más de 25.000 votos en las elecciones. Y después no responden a nivel recurso, ¿sí? La gente, por X cuestión, quizás por aprobar la gestión o porque polarizan las elecciones con la ley de lemas, vota la renovación. Pero la realidad es que la renovación no responde, ¿sí? Y el Dorado no está siendo subsidiado con recursos como una ciudad debería serlo, ¿no? Como una ciudad de 100.000 habitantes, como te explicaba, ¿sí? Una ciudad en pleno crecimiento. Y la verdad que vemos con mucha preocupación porque es la ciudad donde uno elige vivir, donde elige tener su familia. Pero al fin y al cabo vemos, como te decía, una discriminación de recursos absolutos. Que hasta a veces quizás los dirigentes locales son víctimas, ¿no? Porque ven pasar el elefante por la espalda y no dicen nada. Esa es una realidad. Bueno, pero de todas maneras los intendentes deberían ponerse firmes, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero actualmente lo que está pasando también, que yo creo que pasa en todas las ciudades, ¿no? Como tuvimos desdobladas las elecciones, ahora tenemos un intendente actual que en diciembre no va a ser el mismo. Bueno, pero antes de las elecciones hemos hablado, Sebastián, y están en la misma situación. Tal cual, no, no, sí, tal cual. Yo responsabilizo directamente al intendente. Por eso te decía a mitad de la charla, lo que yo creo es que dudo que los dirigentes locales, por una cuestión de amiguismo, de padrinismo, ¿sí? Reclamen verdaderamente lo que el Dorado se merece. Por eso justamente. Ni siquiera ya lo nombramos al intendente en el documento, ¿sí? Queremos ir a poner la carta sobre la mesa en provincia, porque la verdad que el intendente a nosotros ni siquiera nos respondió una nota. Y con eso te digo todo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la situación. O sea, la verdad que ya no queremos quizás gastar organización, fichas con dialogar con el intendente, porque vemos que a nivel de gestión no hizo, no está haciendo. Y bueno, justamente por eso también la gente eligió. Así es. Sebastián, gracias por atendernos siempre. Muchas gracias a ustedes por estar. La verdad que, bueno, acá en el Dorado, del interior, les mando un saludo grande. Venimos remándola, venimos luchando. Y bueno, queremos un El Dorado mejor para los habitantes de este lugar. Y bueno, la verdad que la prensa ayuda mucho. Que aparezcan las soluciones. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau. Sebastián Camacho, el presidente del foro de seguridad de la zona oeste del Dorado, contándonos lo que están atravesando. No cambió nada. O sea, tuvimos una charla con él hace unos meses y lamentablemente no hay soluciones. El único caso que conocemos es un barrio muy ordenado que puso sus cámaras, que los vecinos hacen sus rondas de seguridad. Que han invertido económica. Ellos invirtieron, pusieron dinero para colocar esas cámaras. Pero después lamentablemente se nota que no...